Hola a todos. 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 Me llamo Abul Laiso. Soy de Guinea-Ponacri y llevo tres años viviendo aquí en Vitoria Gacés. Formo parte de la asociación El Carrequín Apoyo Mutuo. Y participo porque me parece muy importante para los jóvenes. Hola, buenas tardes. Soy Mamat Yalo. Soy de Senegal. Llevo viviendo en Vitoria Gacés desde hace diez años. Soy socio de la asociación El Carrequín Apoyo Mutuo. Soy socio. Formo parte de la asociación El Carrequín Apoyo Mutuo. Soy socio. Yo me llamo Alimo. Soy socio. Formo parte de la asociación El Carrequín Apoyo Mutuo. Para mí es muy importante las participaciones en las asociaciones, en las actividades que se organizan aquí en Vitoria. Para mí es muy importante estar siempre con las actividades que están organizando los jóvenes aquí en Vitoria Gacés. Para mí es muy importante estar siempre con la gente en las actividades que están organizando para podernos informarnos de lo que está pasando aquí en la ciudad. Para integrarnos un poco de la cultura de aquí y demostrar también a la gente la cultura nuestra. Y para también que podamos saber cómo vamos a estar siempre. El tema de los estudios del idioma de aquí también. Esto nos ayudará siempre si estamos participando. Por ejemplo, hemos participado varias veces de actividades que hacen aquí. Por ejemplo, en la Gincana. El Aroces del Mundo. Emancipación de los Jóvenes en Euskadi. Todo eso cuando he participado he tenido bastantes ideas y he sabido también ir organizándome, organizando el grupo y que estemos y participar en las asociaciones. Es muy importantísimo para todo y te vas a tener informaciones. Y sobre todo ya sabemos que una persona no puede hacer nada solo y siempre con la gente que puede hacer algo. Cuando dos personas hacen una cosa van a ganar más que una persona. Para nosotros es saber cómo hacer las cosas y integrar y demostrar lo que somos y quién somos. Muchísimas gracias. Este es el caso. Este es el caso.